playa el revolcadero mis amigos en la playa de los revolcaderos hoy domingo 11 de junio más cordial bienvenida mire nada más cómo está a estos son unos condominios de los más machuchones quedan aquí en esta bonita playa como que el mar está echado hacia atrás mis amigos pero la ola de repente llega hasta acá 2 2 2 2 3 2 1 2 2 Número 2 Número 2